¿Dónde están los que quieren decir, chavos jefes? Bueno, damas y caballeros, esto se llama... ¡Brinca! 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 ¡Vamos todos a bailar! ¡A la vuelta a bailar! ¡Con las palmas arriba! ¡Bien más! ¡Hey! 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 ¡Y el grito de la chica Virgen! ¡Mestirosas! Este vino linda, bailando grinta rica Reino que está de moda como la que la nina Este vino linda, le llené la mano a la llora Le llené la mano flora, le llené la mano flora Pero ya está grinta rica, esto viene amada ¡Saltando, brincando! ¡Y los primales de mi compadre Mauricio! ¡Échale Mauricio a este gol! ¡Sí! ¡Saltando, brincando! ¡Y los Zak exercises a este gol! ¡Estoy mal bringe Mauricio a este gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!